Para la cultura científica y el entendimiento de la forma como la investigación en múltiples campos se adelanta hoy en día, tiene que ver con la comprensión y la explicación. Buenos días, buenas noches, bienvenidos a nuestro programa. El día de hoy tenemos un tema apasionante que es el estudio, el lugar que la aleatoriedad ocupa en la ciencia contemporánea. Para esto se impone en primer lugar una aclaración. En ciencia, como por lo demás en poesía, no existen los sinónimos, los antónimos, los parónimos. Cada concepto, cada término, si cabe utilizar la metáfora, designa un cometa, un núcleo propio con una cola enorme. De suerte que en ciencia, como por lo demás en poesía, los sinónimos no existen. Hablar de aleatoriedad no es lo mismo que hablar de contingencia, no es equivalente a hablar a casualidad o hablar de azar. Porque en el lenguaje común y corriente, las personas usamos de manera indiscriminada. ¿Acaso confundimos casualidad, azar, contingencia y aleatoriedad? La aleatoriedad es un tema eminentemente científico y, si cabe la expresión, de corte eminentemente matemático, que nos permite explicar eso que de manera genérica queríamos significar en el lenguaje común y corriente con los sinónimos como casualidad o azar. La aleatoriedad es un tema muy reciente en la historia de la humanidad. Comienza a nacer en el siglo XVII. El campo son las matemáticas y, una anécdota muy interesante, son matemáticos como Buffon, Galamber y muchos otros que se dedicaban al juego, juegos de cartas, juegos de casinos. Y entonces comienzan todos los estudios para tratar de reducir, y esto es muy importante para comprender el concepto de aleatoriedad, los márgenes de error, los márgenes de error para maximizar en el contexto de los juegos de cartas o de azar las posibilidades de éxito. Muy pronto, el estudio de la aleatoriedad va a conducir a uno de los capítulos más apasionantes de la ciencia contemporánea, que es el estudio de las probabilidades. En términos amplios, entonces, la aleatoriedad es un concepto de corte matemático que nace propiamente y que da lugar a el estudio de las probabilidades. Las probabilidades se las distingue como probabilidades subjetivas y probabilidades objetivas. El estudio de la aleatoriedad encuentra dos momentos singulares en la historia de la investigación científica en el curso del siglo XX. En primer lugar, con un matemático ruso, inicialmente soviético, un poco después, muy importante, que se llama Kolmogorov. Kolmogorov era un joven brillante matemático que, al cabo del tiempo, con otros dos matemáticos, Arnold y Mozart, desarrollan el teorema de Kamm. El teorema de Kamm es la primera explicación científica apasionante del concepto de aleatoriedad. Y entonces podemos encontrarle una razón matemática a lo que aparentemente, verosimilmente, era el objeto del azar o de la aleatoriedad o de la contingencia o de algún fenómeno como la suerte. La suerte no existe en el sentido de las matemáticas y en el sentido de la investigación científica. La suerte, lo que las personas comunes denominan, denominamos como suerte, es adecuadamente el estudio de la aleatoriedad. Uno. Dos. También en el curso del siglo XX, un científico de origen argentino, norteamericano, muy importante, que se llama Gregory Chaitin, desarrolla lo que se conoce técnicamente como la teoría algorítmica de la información. Lo que hace Chaitin sobre la base del trabajo que en matemáticas había desarrollado Kolmogorov, Kolmogorov y su equipo, Arnold y Mozart, teorema Kamm. Chaitin desarrolla herramientas de tipo informacional y de tipo computacional para tratar de encontrarle un algoritmo, por lo pronto podemos decir una racionalidad informacional a elementos perfectamente caprichosos como los que suceden en los comportamientos aleatorios. La aleatoriedad, entonces, que genéricamente se asimila con suerte, fortuna y demás, es el estudio, o bien sólidamente con herramientas matemáticas, o bien con herramientas informacionales y computacionales, que nos permite comprender, y esto es apasionante, que hay momentos, lugares, circunstancias en los que el error, digamos, la excepción desempeña un papel muy importante. Esto que voy a decir puede ser un poquito más técnico, pero no es complicado. Habitualmente, en matemáticas, la estadística sirve, servía para explicar grandes comportamientos colectivos. Y en estadística, esto se conoce como una curva de Bell o también como una campana de Gauss o lo que es equivalente como la ley de los grandes números. Y entonces, se pueden explicar comportamientos colectivos en el orden natural, en el orden social y demás, en términos de vectores o de promedios, de promedios o de estándares. Pero este tipo de explicaciones no nos permiten entender, eso es muy importante, las excepciones. Digámoslo en el lenguaje común y corriente, las excepciones a la regla. Las excepciones a la regla suceden por fuera de una campana de Gauss, por fuera de una curva de Bell, y en esas excepciones es en donde trabajamos y descubrimos factores como la aleatoriedad. Traducido al lenguaje de las ciencias sociales humanas, por ejemplo, lo que podemos decir es que en los extremos de una campana de Gauss encontramos fenómenos como la innovación, como la creatividad, como justamente la sorpresa. Entonces, lo que se hace en dominios como la teoría algorítmica de la información o el trabajo con el teorema Kamm, lo que quiero señalar es muy sensible, ambas son herramientas que forman parte de las ciencias de la complejidad, es no darle la espalda a los grandes acontecimientos que se explican en términos estadísticos, en términos de probabilidad objetiva o subjetiva, en términos de promedios o de estándares, sino enfocar la atención exactamente en los extremos, porque es ahí en donde sucede la aleatoriedad, los fenómenos aleatorios, los fenómenos contingentes, si se quiere, las excepciones. ¿Por qué razón en la naturaleza, por qué razón en la sociedad existen individuos, colectivos, grupos, acontecimientos que son súbitos, que son inesperados? Eso es justamente lo que se trabaja en el dominio de la aleatoriedad. Y esto tiene un lenguaje propio. Este lenguaje propio es de corte matemático y de corte informacional, y entonces el elemento que vincula a ambos planos es el de la lógica, digamos, lógicas muy recientes. La ciencia contemporánea avanza en pasos maravillosos, porque nos permite entender que hay fenómenos masivos, que hay fenómenos colectivos, que hay fenómenos estadísticos, pero también que existen circunstancias o acontecimientos que se salen de la norma, que se salen de la regularidad, y que son los que son verdaderamente significativos en un momento determinado, uno o dos, en el estudio de las consecuencias de lo que puede seguirse de esos fenómenos. La aleatoriedad inicialmente fue el estudio de reducción de los espacios de error, y ahora es el reconocimiento explícito de que no todas las cosas se explican en términos de leyes de grandes números. En la vida misma, las circunstancias verdaderamente más apasionantes son las aleatorias, aquellas que no esperamos, pero aquellas que debemos poder anticipar y debemos poder explicar. Justamente la capacidad de anticipación de la aleatoriedad es lo que se hace en un tema que trabajaremos en otro programa, que son los mecanismos de modelamiento y de simulación, que es, por así decirlo, la apropiación en toda la línea de la palabra del concepto de la autoriedad. Buenos días, buenas noches, y gracias por haber asistido al programa. ¡Gracias!